Hola, bienvenidos a los libros de Milita. Hoy vamos a hablar de una novela, La Bastarda de Estambul, de una autora que ya hemos visto aquí en mi página, que se llama Elif Chafak. Elif Chafak nace en Francia, vive con su madre, que es una diplomática turca, vive en Madrid, en Amán, y regresa a Turquía a estudiar en la Universidad Técnica de Ankara, Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Más adelante saca su título de doctorada, doctora en filosofía de la misma universidad y del Departamento de Ciencias Políticas. Ha escrito 14 libros que han sido traducidos al español y los más famosos han sido, pues para nosotros, los que han llegado aquí con más fuerza, el arquitecto del universo y La Bastarda de Estambul. En 1998, ella con su primera novela se gasta, se gana el premio Rumi por su novela de Haydn, y el premio Rumi es un premio a la escritura mística. Por esta novela de la cual vamos a hablar hoy, Elif, ha sido acusada de insultar al pueblo turco según el artículo 301 de la Constitución turca, y la han acusado porque ella en este libro habla de algo que los turcos nunca han querido reconocer, que es el genocidio armenio, que más o menos empieza en 1984 y se alarga durante varios años, 1915-16, el largo que los turcos jamás han querido reconocer. Afortunadamente, ya dos veces ha sido cancelado, ha sido archivado, han sido archivadas estas acusaciones. ¿De qué trata, pues, nuestra novela? Bueno, esta es una novela de mujeres y nos habla de las diferentes clases de mujeres que viven en la Turquía actual, de las mujeres que conviven pero que han sido marcadas por la religión, por el nacionalismo, por los tabúes, por las prohibiciones y por este genocidio tan aterrador. Las historias personales de estas mujeres se van entretejiendo con el genocidio y van llegando hasta Ataturk y todas las cosas que este personaje hizo por las mujeres en Turquía. Ustedes saben que en 1934 les dio el voto, les quitó el pelo, les dio la oportunidad de estudiar. La novela se desarrolla entre Estados Unidos y Estambul y es la historia de dos chicas que sin saber que son parientes, que son familia, se conocen, se hacen amigas y empiezan a descubrir una serie de cosas que les aterroriza. Desde Ataturk existen también dos tipos de mujeres en Turquía que son las profesionales, las que estudian, las que tienen un trabajo, las que son independientes y la mujer que se ha quedado en la casa como su madre, como su padre. Porque hoy en día, a pesar de todo lo que hizo Ataturk, hay muchas mujeres que quieren volverse a poner el velo, que quieren quedarse en su casa. Todas las voces de las diferentes mujeres con sus diferentes pensamientos multiculturales, multifacéticos, suena al unísono en esta novela porque la autora maneja de una manera muy equilibrada todas las voces por disonantes que sean. Todas opinan de forma diferente en una misma casa. Hay unas que opinan que velo sí, que velo no. Todas dicen cómo se debe dirigir el Estado, qué no se debe hacer, qué no sé, qué sí se debe hacer. Bueno, en la novela vemos todo esto, estas dos familias, una familia armenia que ha sufrido en carne propia el desgarramiento de las pérdidas, las separaciones, por un lado, y por el otro lado, una familia turca que no conoce bien su pasado y no sabe que su fractura desde adentro se debe a este genocidio que no conoce realmente. Una de ellas dice en algún momento que ella es parte de la tragedia del genocidio, pero que ella no lo ha conocido porque fue criada por un turco que siempre lo negó. Hay muchas cosas fascinantes. Realmente para nosotros occidentales es muy difícil entender esta cultura tan multicultural, pero de las cosas que a mí me parecen importantes del libro es que ella nos muestra cómo la mujer turca en una sociedad machista no se siente víctima porque ella ha sabido entender cuál es su papel, no se involucra, no pelea, sino que lo acepta y trata de hacer las cosas bien. Estas dos chicas que se conocen y no saben que son familia van descubriendo esta realidad dolorosa y como ya les dije, es una novela de mujeres. Es una novela donde es importante la mujer, donde es importante la comida. Ustedes saben que para los turcos la comida es importantísima. Dicen que más o menos hay por lo menos 80 clases de sopas en Turquía. Bueno, la comida es supremamente importante. Los orientales son un pueblo de narradores y ese es el estilo de Lit Shafak. Es lo que la hace tan encantadora. Es una narradora que viene de un pueblo acostumbrado a narrar, pues recordemos las mil y una noches, pero el oriental es un pueblo que también sabe escuchar. Esa es la Turquía de hoy. Diferentes voces, diferentes maneras de pensar, bueno, de un pueblo que ha sido invadido infinidad de veces, que ha sido visitado por todos los extranjeros, donde hay diferentes clases de comidas de diferentes regiones, diferentes maneras de pensar. Mejor dicho, cuando uno llega a Estambul entiende qué quiere decir Turquía. Un libro hermosísimo, un libro para las mujeres, un libro que vale la pena leer de Lit Shafak, de la que ya hemos hablado aquí. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos nuevamente en los libros de Nilita. ¡Chao!